Hola amigos, hace poco compramos unos muebles y quedaron un montón de cajas de cartón. A Cookie le encantan las cajas y decidimos hacer un gran castillo de cartón para Cookie. Primero, tuvimos que dividir las cajas en estas barras de cartón múltiple, aunque será útil más adelante. Como primer bloque está la caja más grande. Conseguimos pegamento caliente y empezamos a construir rampas para subirlo al segundo piso. Cortamos una escotilla. Supuestamente Cookie necesita llegar a esta escalera. Y a través de ella puede subir. Cookie pesa casi 3 kilos y medio. Por eso todo debe ser estable y fiable. Solo teníamos una caja terminada. Por eso a continuación tuvimos que cortar y pegar lo que teníamos. Tenemos esta segunda sección. Donde hacemos un estante. Que definitivamente enderezaremos. Ahora pegamos las dos secciones. Corta entre ellos un cuadrado. Y hacemos esta pequeña ventana. Parece que alguien no puede esperar a instalarse en su nuevo castillo. Es el momento de hacer una tercera sección. Lo enderezamos todo lo que podamos y lo conectamos usando los dos anteriores. Ahora le toca el turno al segundo piso. Donde colocamos dos habitaciones de cada lado. Realizamos un prototipo de túnel. Y lo pegamos entre las dos habitaciones. Para que sea posible salir y entrar desde la otra habitación. Pégalo con cuidado. Y haz un techo. Nuestro asistente nos anima todo el tiempo. Y nos divierte en los descansos entre el tiempo de trabajo. Así que ahora tomamos este cartón esta especie de tubo. También compramos 25 metros de cuerda en la tienda de bricolaje. Tenemos que envolverlo firmemente alrededor del tubo. Para conseguir este magnífico tubo rascador para las garras. Bueno Cookie, ahora te vas a rascar solo aquí. No toques el sofá. Luego cortamos esta pared con ventanas. Que se pueden instalar y quitar cuando queramos. Y en el interior de la sala se crean unas escaleras. En las que se puede acceder al tercer piso del castillo. El segundo piso está completamente terminado. Y ahora podemos trabajar en la decoración. En el tejado del castillo instalamos una especie de torre de vigilancia. Que conduce a un largo puente desde el otro castillo. Ya hemos terminado. Tenemos esta gran construcción de un montón de pases. Y diversión. Entonces Cookie. ¿Quieres probarlo? Creo que Cookie está encantada. En esta zona de juegos, su gato se moverá más y nunca se aburrirá. Ya no será necesario gastar mucho dinero en centros de diversión para mascotas. Con cajas viejas puedes hacer un maravilloso y funcional castillo para tu adorable mascota. No olvides suscribirte y hacer clic en el botón de la campana para no perderte nuestros próximos videos.